¿Cómo podemos hablar de la resolución de problemáticas en dispositivos que no sean puramente del usuario, sino que sean corporativos? Por otro lado, otra problemática que veo yo es, a la hora de enfocar un proyecto de este estilo, hay mucha dispersión en cuanto a qué departamento lidera la resolución de este tipo de problemas. Por una parte, tiene sentido que el departamento de microinformática, sobre todo en el caso en que los dispositivos sean corporativos, tome la iniciativa. No sé si... ¿Quién piensa? ¿Quién está conmigo ahí? ¿Microinformática a cero? ¿Alguno por ahí? Bien. Vale, otro punto que yo veo en los clientes es departamento de sistemas, estamos hablando de usuarios, estamos hablando de aplicativos de sistemas, distintos sistemas operativos. ¿Quiénes pensáis que el departamento de sistemas es el que debe liderar un proyecto de este estilo? Por ahí veo algunas manos. Bien. Otro departamento, y de hecho en el ejemplo que comentaba Andrés, lo enfocó claramente hacia la parte de networking. Quizá networking también podría ser un firme candidato a liderar este tipo de proyectos. ¿Alguien opina así? ¿Alguno? Bien. Podéis opinar. O sea, podéis puntuar en varios. No hay problema. Bien. Como veis, hay un poco de diversidad. Otro aspecto importante es personal humano. Personal humano, cuando nos enfrentamos a un proyecto de este tipo, lógicamente es una nueva problemática, es un nuevo problema. ¿Quiénes de la sala, cuando se plantean un proyecto así, piensan que le van a dar dos, tres cabezas más para gestionar este tipo de dispositivos? Me esperaba esta respuesta. Vale, y otra problemática común es presupuestaria. Si hablo de presupuestos, se puede hablar de presupuestos desde el punto de vista del dispositivo, que hablaron en la mesa anterior, la adquisición, si Bring Your Own Device es mayor o menor, pero no olvidemos la parte de gestión, la parte de seguridad de esos terminales. ¿Quiénes de la sala tienen o creen que tendrían un mayor presupuesto, un mayor budget a la hora de afrontar un problema de este estilo? ¿Nadie? Pensaba echar una foto para quedarme con las caras, pero... Vale, bien. Como veis, lo que... bueno, vuestra foto no dista mucho de la mía. Lo que quería era ponerlo un poco en común y en relieve. Nos enfrentamos a un problema complejo, donde no queda muy claro cuál va a ser la idea, hacia dónde vamos a ir, si a dispositivos personales, dispositivos corporativos. No queda muy claro qué departamento va a lidiar de esto, no queda muy claro si vamos a tener más recursos, tanto humanos como económicos. Parece una problemática compleja. Lo bueno es que esa problemática, vuestra foto, digamos, es exactamente la misma que tengo yo. Con lo cual, ya hemos pensado en esa problemática y ya hemos buscado soluciones desde Sofos a esa problemática. Para empezar, cuando hablábamos de dispositivo corporativo, dispositivo personal, en el fondo da igual. A nivel económico puede tener cierta repercusión, ¿no? Pero, sobre todo, a la hora de gestionar, a la hora de dar seguridad a esos dispositivos, no es indiferente. Lo único que mi herramienta sí me debe facilitar esa diferenciación entre dispositivos personales y dispositivos corporativos, porque en algún entorno se puede dar un caso mixto. Cuando hablamos de departamento que gestionaría, que lideraría este cambio tecnológico, yo os aconsejo a que involucréis a todos los departamentos. Habéis visto que cada uno tenía su criterio. Es muy importante que en la fase de decisión de una tecnología involucréis a todos los departamentos. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado con casos, de hecho, hace unos meses vimos uno, donde un cliente inició un proyecto en la parte de microinformática. Tiene sentido, lo que comentábamos. Parte de sistemas, la solución que escogieron, le servía, pero cuando llegó a la fase de seguridad, el responsable de seguridad dijo, señores, esta solución no me sirve porque no aporta seguridad a mi entorno. Entonces, es importante que desde el inicio unáis todos esos puntos a la hora de tomar una decisión sobre qué solución vais a adquirir o no. Y luego está la parte económica. Sé lo que estáis pensando, que ojalá fuera gratuito. No es gratuito, pero sí es cierto que al inicio os comentaba, Sofos no diferencia entre seguridad de un PC o seguridad de un terminal móvil. Nosotros hablamos de seguridad del usuario. Me es indiferente. Me es indiferente que el usuario utilice un PC, utilice un smartphone, utilice una tablet, utilice todos ellos. En general, yo estoy protegiendo a un usuario. Y clientes nuestros que hace unos años no tenían estos dispositivos y ahora empiezan a incorporarlos, no les requiere una inversión, no les requiere un coste en cuanto a un coste económico el adoptar esta seguridad o el aportar esta seguridad a estos dispositivos. Y luego estaría la otra parte, digamos un coste humano a la hora de gestionar las herramientas. Ahí lo importante es que las herramientas sean flexibles, sean sencillas y permitan que ese aporte humano sea el menor posible. La gestión, el día a día, puesto que he visto que nadie ha levantado la mano a la hora de pensar que os darían alguna cabeza más para la gestión, que implique el menor trabajo, el menor esfuerzo posible. Es decir, una problemática compleja, pero con una solución sencilla, una solución simple y fácil de implementar. Me voy con la foto, que era lo que quería. Y ahora charlamos sobre cada uno de estos aspectos. Muchísimas gracias. Me gusta mucho que hayas hecho la foto para reflejar un poco el sentir de la sala y efectivamente ver que las soluciones que propone tu empresa tienen en cuenta todo eso. Bueno, el tercer ponente, José Bonet, nos hablará de aspectos yo creo que ya más prácticos de cómo implementar y poner en la práctica todo esto que hemos estado hablando. Sí, hemos visto que entre los ponentes de antes y ahora existen riesgos legales, riesgos en términos de seguridad de datos también. También me gustaría hablar de otro riesgo que tiene un impacto muy importante, que es el tema de los siniestros. Estamos hablando de terminales de movilidad, de terminales que están en la calle. Un usuario hoy día que utiliza estos terminales no se puede quedar 24 horas, dos días sin un dispositivo. Existen evidentemente sistemas de cambios de tipo de SWAP logístico, pero a mí me interesaba también plantear algo diferente, que era que el problema que supone el Bring-You-on-Device en los términos de gestión de siniestros. ¿Qué pasa mañana si dejamos de poder utilizar nuestro terminal y que en nuestro terminal está toda nuestra herramienta de trabajo? ¿Qué pasa si se rompe, si tiene una avería? Es un riesgo muy importante en términos de productividad y por eso nosotros creemos que hoy día la realidad del mercado es un poco diferente. El Bring-You-on-Device es un concepto que es muy americano. En la realidad nosotros somos integradores y lo que vemos más es el Choose-You-on-Device, que es más apropiado a la realidad de las empresas. En este caso, evidentemente, se tiene en cuenta el hecho de que hoy día los usuarios son muy avanzados. Hace 10, 30, 40 años en las empresas estaban las nuevas tecnologías y el usuario tenía que aprender a usar estas tecnologías. Hoy día son efectivamente los usuarios quienes conocen estas tecnologías. Hemos visto antes también que muchas veces se adelantan a las empresas y actualizan más rápidamente las herramientas que las empresas. Entonces, se tiene que tener en cuenta esto en el uso de los terminales, se tiene que tener en cuenta la experiencia del usuario final. Pero también la empresa, teniendo en cuenta, como he dicho antes, los temas legales, los temas de seguridad de datos, la empresa también tiene que tener aquí un papel, un rol muy importante para ofrecer otra cosa, para ofrecer un terminal que convenga al uso laboral, pero también un terminal con toda su seguridad y no solamente legal o seguridad en términos de datos. Es sobre esto que quería enfocar un poco el debate también, porque yo creo que es muy bonito el término de Bring-You-on-Device, es un término marketing que es muy bonito y también es una realidad, pero al nivel de empresa tenemos que ser también realistas. Emilio de Microsoft antes habló del tema de los costes, por eso nosotros en Econocom intentamos proponer soluciones que vayan a proponer, por ejemplo, un pago por dispositivo, lo mismo que hemos visto el mercado cambiar, por ejemplo, para las soluciones de impresión, que hoy día cada empresa utiliza un pago por página o por tinta, pues mañana y ya, desde hoy y mañana, creemos que tenemos que ir hacia este tipo de soluciones de pago por dispositivo integrando soluciones de seguridad, por ejemplo, que sean MDM, MMM, MAM o las palabras que queremos dar a este tema. Muchísimas gracias, José.